Al participar en la reunión en donde se presentaron y analizaron los proyectos para la construcción de lo que será el nuevo edificio, del Salón de Sindicato de Burócratas de Los Cabos, el subsecretario de Protección Civil en Baja California Sur, Benjamín García Mesa, consideró que las propuestas cumplen con las medidas de seguridad al resaltar que el edificio podría fungir como refugio temporal, por lo que es un proyecto importante para la zona. García Mesa aseguró que continuarán respaldando este y otros proyectos que se emprenden en el municipio de Los Cabos, al agradecer tanto al alcalde Óscar Lex Castro como a la secretaria del Sindicato de Burócratas, Marisela Montaño Peralta, la invitación para poder contribuir con las observaciones y propuestas necesarias para garantizar la seguridad de quienes podrían utilizar dicho inmueble. Sí, efectivamente, interesantes los anteproyectos, los dos anteproyectos que están presentando van muy completos, cumplen con todos los requisitos en el tema de protección civil, incluyendo todavía bomberos, salidas de emergencia, también cuenta con enfermería, o sea, está muy completo el proyecto y lo importante de esto que puede servir como refugio temporal también para las temporadas de huracanes o para otro tipo de siniestros que su construcción va a estar efectivamente va a estar para ese tipo de apoyos que nos van a dar y pues que nos van a alimentar en un momento dado que se requiera. Para finalizar, agregó que estarán al tanto para participar en la segunda reunión cuando la dirección general de obras públicas de Los Cabos entregue el proyecto ejecutivo para darle puntual seguimiento.